Pásame el cosito de la luz. Bien amigos, ¿cómo estamos? Hoy tenemos como invitado a Diego Medlián. Nos va a acompañar unos minutos el arquero del Deportivo Municipal para compartir con nosotros cómo está pasando esto. Que en realidad no es cuarentena, si me hayan pasado más días, al menos en el Perú, ¿no? Y bueno, también lo que están haciendo con Muni, su perspectiva, se puede conocer también más de él, porque tiene pocos meses recién en el fútbol peruano. ¿Cómo estamos, Diego? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Alex. Un gusto estar con ustedes. Bueno, esperemos que ya termine pronto este periodo de cuarentena extendida y se puede empezar a trabajar de nuevo. Complicado, me imagino, ¿no? La situación, no para todos, ¿no? Bueno, tú más como extranjero, porque bueno, estás compartiendo con la esposa, con la novia, Diego, o estás solo por acá. Sí, estoy con mi novia. Gracias a Dios estamos juntos. Ella pudo venir, por suerte, a las dos semanas después de que llegué yo acá. Y bueno, se hace bastante más llevadero compartiendo la cuarentena juntos. Sí, pues. Se hace mucho más más tranquilo. Sí, pues, porque me imagino por el día de la madre la semana pasada ahí acá llamando a la mamá, a la familia, Diego, siempre muy pendiente ahí en Uruguay, ¿no? Sí, claro, claro. Justamente ahora mañana, bueno, ya nosotros tenemos dos horas menos que Uruguay y ahora a las doce, a las diez de acá, a las doce de Uruguay ya es el cumpleaños también justamente de mi madre, así que, claro, son momentos, claro, se dan justo esos momentos que, bueno, aparte para mí que es la primera vez que salgo del país son cosas nuevas que uno va viviendo y, bueno, son vivencias lindas y, bueno. Claro, porque viendo tu, en cuanto a hasta el momento de tu carrera, es la primera vez que sales de tu país, ¿no? Porque tú has jugado, has iniciado, siempre has jugado en Uruguay, Diego, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Sí, yo había estado tres años en Danubio y, bueno, después cinco años más, casi seis en Racing y, bueno, la verdad que antes, bueno, antes de Danubio también había estado en algunos otros cuadros de segunda y de lo que vendría a ser acá, yo siempre digo, allá es tercera división, acá es Copa Perú. Pero, bueno, ahí fueron mis inicios y después, bueno, cuando pasé a Danubio y ya después a Racing comenzó mi carrera profesional y sí, fueron muchos años en Uruguay, pero, bueno, por suerte se dio la salida al exterior que era algo que yo ya estaba anhelando hacía tiempo. Claro, ahora, lo importante para ustedes, lo que se sabe, Diego, no es que se están cumpliendo en la parte económica, no ha habido muchos problemas, bueno, es entendible, ¿no?, lo que se está viviendo en todo el mundo. En el fútbol peruano ahí ha habido recorte de sueldo en varios clubes, pero lo que sabemos es que en municipal ustedes al menos están teniendo una tranquilidad económica, Diego, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, es como vos decís, la realidad es que, bueno, que el club y la empresa que, bueno, que está administrando el club se está portando muy bien, la verdad que es algo que es muy gratificante porque, bueno, el jugador de fútbol en todos lados merece ser reconocido también con esos gestos que, bueno, en esta pandemia y en una situación tan particular como es esta, que, bueno, que estén cumpliendo al 100% con los saberes y el tiempo y forma, sinceramente, es algo que, bueno, que tendría que ser ejemplo para el resto de los clubes y, bueno, sé que, obviamente, que hay un montón que están pasando por un momento duro, pero, pero, bueno, el club está haciendo lo que realmente se tendría que hacer en esta situación. Hola, Diego, y también, me imagino haciendo dentro de lo que se puede, ¿no? Entrenamientos en casa, ¿no? Supervisados por el cuerpo técnico del Deportivo Municipal, ¿no? Sí, con respecto a los entrenamientos estamos trabajando muy bien, la verdad que estamos trabajando todos los días, de lunes a sábados, en la semana tenemos algunos dobles turnos en los que, bueno, también aprovechamos para trabajar algunos otros aspectos, obviamente que todos siempre dentro de casa y, bueno, y en espacios muy reducidos, pero, bueno, tratando de darle variantes para que se haga más ameno y se pueda trabajar bien. ahora, bueno, esperaba también ya que se confirme de alguna manera, ¿no? Acá todavía la situación no es buena, pero, bueno, lo ha dicho el presidente de la federación, que la idea es que en agosto se empiece un campeonato que tampoco no se sabe si se va a mantener en la apertura, ¿no? o se va a hacer otro sistema de campeonato, pero la idea es que el torneo se renueve en agosto, Diego. Sí, sí, obviamente que estamos todos a la expectativa de, bueno, primero que nada que esta situación se pueda controlar a nivel país, que, bueno, que es bastante preocupante cómo está la situación y después de eso cuando ya estén dados los parámetros y las medidas para que se pueda volver a jugar, obviamente que todos creo que estamos esperando eso y lo necesitamos porque, bueno, a la prueba está que hoy comenzó la Bundesliga en Alemania y creo que todo el mundo estuvo paralizado viendo los partidos por lo menos que fue y creo que a todos los que nos gusta el fútbol nos pasó. Entonces, bueno, todos queremos que vuelva, sí, hay que tener mucha precaución y seguir teniendo paciencia, como te decía antes, por el tema sanitario que acá es muy importante que se solucione y que se pueda ver una luz verde para que realmente se vuelva el fútbol, pero en las medidas que son recomendadas. Esto de la Bundesliga podría ser un espejo lo que se vio hoy de alguna manera porque también se habló en un momento de que se tenía que jugar con mascarillas pero eso como que no tenía mucho asidero, Diego, porque es complicado, ustedes que están en movimiento, el tema de los árbitros, obviamente los suplentes con su mascarilla, el tema también de los cinco cambios que ha otorgado FIFA también por la cuestión del estado físico que no es el adecuado para ustedes como futbolistas profesionales pero creo que esto podría ser un espejo para los países de Sudamérica lo que ha pasado hoy con la Bundesliga y lo que seguirá ocurriendo con las más fechas. Sí, obvio que ver que en alguna parte del mundo y ya son varias las ligas que están empezando a encaminar el retorno al fútbol motiva mucho y bueno, da el pie para empezar a pensar en que pronto vamos a tener el fútbol también por acá. Como te decía antes, yo creo que lo importante y lo que queremos todos es que nosotros queremos comenzar a trabajar otra vez porque también es nuestra fuente de ingresos y como lo hablábamos antes, hay muchos cuadros que están pasando un mal momento porque bueno, no tienen recorte de sueldo, no los están pagando y realmente también es muy duro toda la gente que está detrás del fútbol sabe que no somos solo los futbolistas los que dependemos de esto sino que hay un montón de familias atrás y bueno, es esencial también poder volver por lo menos a trabajar a los entrenamientos para que las familias también puedan seguir adelante. Claro, definitivamente, ¿no? Acá en el Perú los arqueos que han venido han respondido hay una imagen muy importante de por ejemplo lo de Valerio, ¿no? Julio, no sé si, me imagino que tú lo tendrás agendado, Julio César Valerio que fue importante en su paso en Sporting Cristal llegó a una final con el cuadro cervecero en el 97 en Copa Libertadores y hay grata recordación de los arqueros uruguayos y tú también de alguna manera en los pocos partidos que has tenido con Muni la gente del hincha también te está teniendo ya consideración, Diego. Sí, claro, bueno, obviamente que comparar o, bueno, vos me nombrás a Julio César Valerio la verdad es algo muy grande lo que hizo él acá en Perú y bueno, fue un gran arquero yo tuve el placer y la posibilidad de enfrentarlo cuando él ya era técnico y sé que acá tuvo una muy rica historia y como vos decís, la verdad que los pocos partidos que tengo acá la gente ya está generando un cariño y un reconocimiento que, bueno, a mí me emociona mucho y me genera mucho orgullo porque siendo un poco reiterativo pero son seis partidos nada malos que he jugado en muy poco tiempo y bueno, que ya se se puede hacer esa conexión con la gente y con la hinchada el municipal para mí es muy importante y realmente muy gratificante. Claro, ¿y tú siempre de arquero de muy pequeño o por ahí en el camino te volviste arquero? No, siempre fui arquero obviamente que en el camino cuando era más chico siempre una vez me echaba ahí en la cancha a correr un rato pero siempre siempre de arquero ya desde un arranque fue un poco un poco sin querer que terminé el arco pero pero fue así cuando me fui a probar a uno de los clubes de infantil fueron que justo no había arquero porque se había ido de vacaciones y bueno ya yo quería jugar entonces me metí ahí y como te dije pues ya me gustó porque como como jugaba y como siempre estaba ahí aparte me gustaba obviamente revolcarme como le decimos nosotros tirarme bueno ya después quedé y varias veces sí me tocó jugar en la cancha pero ya más como diversión como un extra ¿no? pero pero sí siempre ¿y eres de de también patear tiros libres? porque hay muchos arqueros que lo han hecho ¿no? ¿eres o eres solamente de lo que yo es el arco Tomás? No, no nunca tampoco he perfeccionado la verdad sinceramente sí cuando estaba en Uruguay en reserva pateé algunos penales pero el tema de los tiros libres nunca nunca lo perfeccioné nunca tampoco me animé a a arrimarme a la pelota pero bueno yo creo que en los planteles siempre hay hay muy buenos pateadores entonces mejor mejor centrarse en lo que uno tiene que hacer que es que la pelota no entre y bueno ya después que los especialistas que se encarguen de de patear los tiros libres y los penales que que lo saben mejor que uno seguramente y un espejo en el arco que siempre tú lo has tenido muy mucho en consideración bueno yo siempre lo nombro porque fue fue mi referente toda mi niñez que es Fabián Carini y bueno y también siempre miré a Iker Casillas mirando Europa yendo a lo que es el fútbol europeo mundial también Iker Casillas era mi modelo o como a seguir siempre entre ellos dos eran los que me deslumbraban obviamente que después hay grandes arqueros y hoy en día me gusta mirar mucho de los mejores y y trata de mirar para para aprender porque bueno la verdad que está bueno hoy en día hay muchas muchas series ahora que estamos en este periodo de cuarentena hay muchas series en Netflix y bueno hay un montón de lados de equipo como por ejemplo el Barcelona hay otra de la Juventus y bueno justamente hablan mucho hacen hincapié bueno por ejemplo la Barcelona en Tarteguen la Juventus con toda la historia de un fútbol y bueno son grandes arqueros que la verdad hay mucho para aprender y me gusta muchísimo el tema de la personalidad que tienen ellos en el arco tú eres mucho de hablar mucho de mandar de alguna manera mucho de comunicación con tu defensa con tus compañeros si es algo que bueno que allá en el fútbol uruguayo los arqueros tratan de de que lo tengan muy incorporado por lo menos así me me enseñaron a mí bueno yo tenía un entrenador de arquero que jugó acá Sergio Loco Navarro lo tuve yo en Danubio y él siempre me decía mientras vos los tengas más ordenados tus compañeros más atentos estés más concentrados menos posibilidades de que te lleguen y de que te hagan un gol entonces cuanto más vos grites cuanto más ordenes vas a vas a tener menos posibilidades de que te lleguen y bueno eso siempre me quedó trato de hacerlo obviamente que tampoco es hablar por hablar pero también es un método que sirve para mantenerse uno concentrado entonces trato de hacerlo constantemente y acá qué tal bueno obviamente estamos ya para dos meses en casa pero desde que llegaste qué tal la recepción la situación con los compañeros con el profe Víctor Rivera qué tal te ha tratado Perú más allá de estos dos meses que estamos ya en casa Diego bien genial genial la verdad que tengo solo palabras de agradecimiento tanto para todo el cuerpo técnico no solo para para el chino sino que todo el cuerpo técnico todos mis compañeros la gente del club los auxiliares la verdad que todos desde el día uno que llegué me recibieron muy bien y bueno me hicieron sentir me hicieron sentir como en casa y bueno el chino una de las cosas que buscó al armar el plantel es que bueno que pudiéramos generar esa situación de ser una familia y creo que bueno lo veníamos logrando y lo seguimos tratando de hacer día a día y creo que que es lo que el día de mañana nos va a llevar a cumplir los objetivos y en el tema del fútbol peruano en cuanto al tema de alqueros que tal que tal vez en nivel que tal bueno lo que has jugado antes de paralizarse todo ¿no? Muy bien muy bien yo lo he dicho sinceramente conocía pero conocía lo que vemos todos obviamente que a nivel internacional los partidos de copa que es lo que lo que más llega a Uruguay acá creo que debe pasar lo mismo debe llegar poco el fútbol uruguayo entonces no se ve mucho pero desde que llegué sí he prestado bastante atención y creo que el fútbol peruano ya de por sí está teniendo un avance y un nivel muy muy superlativo en cuanto a los arqueros que vienen surgiendo este sino más lejos del caso de Steven a mí me toca llegar a Municipal por bueno porque Steven fue alianza este y bueno cuando llegué estuve viendo videos y interiorizándome un poco y la verdad que que él en su caso es un gran arquero y como te digo creo que hay un muy buen nivel y está está aumentando mucho la capacidad de los arqueros acá en Perú eres mucho de ver videos de observar de analizar esa situación Diego sí me gusta mucho me gusta mucho bueno los ratos libres tratar de mirar a veces estoy tomando mate o lo que sea y bueno tengo un tiempo libre y veo como te decía antes en YouTube o trato de ver algunos videos de arqueros que bueno que te enseñan a veces también como todo ver cuando los mejores arqueros del mundo también se equivocan que eso te hace un poquito más más humano porque si ellos se equivocan aún no les puede pasar entonces muchas veces eso está bueno está bueno mirar porque te hace te enseña te enseña constantemente muy bien Diego gracias por tu tiempo a toda la gente del mundo y no que le dirías a toda la gente hincha de la franja que te ha agarrado bastante cariño porque tenemos amigos del Muni y me preguntan ya si es por tu persona te lo has echado al bolsillo como se dice acá en nuestro país Diego si bueno muchísimas gracias por la entrevista a vos Alex fue un placer y bueno obviamente que a la gente del Muni agradecerle agradecerle todo el cariño que como te decía antes me han brindado desde que llegué es mutuo yo también tengo un cariño muy grande por ellos la verdad que me siento muy a gusto donde estoy y bueno decirles que se sigan cuidando que es importante que bueno que seamos conscientes que sigamos con paciencia en este momento y bueno para cuando nos toque volver a que las canchas estén llenas nos sigan acompañando porque necesitamos que estén todos así que bueno un hecha Muni y muchas gracias un hecha Muni y listo Diego muy amable por tu tiempo cuídate gracias gracias a vos estamos solos muy amable gracias